Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Que lo diga Salome! ¡Un café! ¡Bien! ¡Chenco, chenco, chenco, chenco! Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro hueco Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No, 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 no No le pegue a la negra 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 No le peguen a la mina No le peguen Y como ustedes Chalito de Nasa Chalito de Nasa No le peguen a mi nena No le peguen a la nena Porque el alma se me quita No le peguen a la nena Echa un balón, ¿sabes? Y tú también No le peguen a la nena